Muy triste fue realmente lo que le pasó a esta familia en la zona de Fernando de la Mora. ¿Por qué? Porque aparentemente hubo una discusión entre hermanos. Uno de ellos padecía una dolencia cardíaca. Se trata de Feliciano Basualdo Miers, de 57 años. Tras esta discusión, él perdió la vida. El comisario Rubén Bazán, que fue el interviniente, señaló que van a revisar las cámaras del circuito cerrado. Sin embargo, el médico forense igualmente ya aclaró en un informe preliminar que no había rastros de violencia en el cuerpo del hombre. Una persona que tenía los problemas del corazón y el día de hoy tuvo una discusión con su hermano de índole familiar, lo que le produjo una descompensación y después, minutos después, perdió la vida. ¿Hubo algún enfrentamiento entre ambos? Hubo, según manifestaciones vecinos, algunos manifestaciones hubo una discusión entre empujones. Eso es lo que vamos a cotejar con las imágenes del circuito cerrado. ¿La versión de que fue golpeado con el termo? No, eso es descartado ya. Según el médico forense no tiene ningún tipo de golpe en la cabeza. ¿Cómo hablando de una muerte natural, entonces? Sí, posiblemente. ¿Rastros de violencia ha sido a primera vista? No, no. Manifieste también su esposa que él mismo ya venía siguiendo el tratamiento y fue operado también del corazón. A raíz de la discusión se... Y lo más probable. ¿Qué determinó la fiscalía con el hermano? Y ahora está en contacto la asistente fiscal con la agente fiscal de turno. ¿Cierto que este hombre contaba con prisión domiciliaria? Contaba. Tenía prisión domiciliaria por transgresión a la ley 1340.